Hoy no va a ser posible que esa realidad se dé. Eso que hay 7 mil candidatos, que prácticamente el porcentaje es altísimo de sinvergüenza. Hay hombres serios ahí. Pero es porque el ambiente está preparado para que ese grupo de sinvergüenza en esta sociedad, en este momento, tenga una buena oportunidad de crecer. Lamentablemente, esa es la realidad. Ustedes se imaginan, ¿qué significa esto? Voy a poner este cuadrito para no buscarlo para ir atrás. Educación y la ADP firman acuerdos. Déjame ver si adentro, porque dice, firman acuerdos para mejorar la educación, señores. Pero, ¿cómo diablo usted va a hacer un acuerdo con los bomberos? Que los bomberos hacen un acuerdo a pagar fuego. Pero, ¿cuál es la naturaleza de los bomberos? Entonces, ¿cómo diablo caen en la payasada? Miner y ADP acuerdan a mejorar calidad de aprendizaje. Señores, ¿cómo diablo puede haber un acuerdo? Que usted haga un acuerdo, y que un acuerdo que los bomberos tienen que apagar fuego. Pero, ¿cuál es la naturaleza de los bomberos? ¿Cuál es la naturaleza del ADP que tiene que ver con educación? Con el pedagogo. ¿Cómo le llamaba a Aristóteles? A los que llevaban a los niños a la escuela. Pedagogo. Pero tenían también otro nombre. Que eran las personas que llevaban. Entonces, ¿cómo, para qué diablos tienen que firmar la ADP y la... el Ministerio de Educación firmar un pacto por lo que ellos tienen que hacer? Usted no tiene que firmar un pacto que los bomberos apaguen fuego. Ni la ADP tiene que hacer un pacto por la calidad de aprendizaje. Pero esa gente está tan en el aire. Que ellos mismos están conscientes. que tienen el sindicato. Casi para... para problemas de sueldo. O sea, que lo que ellos hacen pueden hacerlo en cualquier sindicato. O sea, que esa señora Guante puede ser presidenta de... de choferes y aplique el mismo criterio que es un problema para la mejoría de los socios. Pero ella se le olvidó que la ADP tiene que ver en su naturaleza la calidad de aprendizaje. O sea, que ahí no hay que firmar acuerdos. Entonces, una sociedad que te sale un sindicato firmando un acuerdo de lo que tiene que hacer, de lo que tiene que hacer, de lo que tiene que hacer, firmar un acuerdo de lo que tiene que hacer, es porque realmente no saben... no tienen como objetivo hacer su propia naturaleza de la que está formada el sindicato de profesores. Ay, yo me imagino Eugenio de... Eugenio María de Hostos que precisamente hoy cumple 181 años de su nacimiento. Eugenio María de Hostos Bonilla era el segundo apellido de ese ilustre maestro de maestros.